Bienvenidos al programa dedicado a la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural y el medio ambiente de nuestra comarca Campos de Llin. Comenzamos con una nueva edición de Abriendo Campos. Estos son los titulares más destacados de la semana. El Ejecutivo Regional solicita que se derrogue el memorándum del Tajo y apunta un nuevo modelo de gestión del agua, al mismo tiempo que rechaza que se siga traspasando agua para regadío. El Gobierno Nacional reforzará el sector agroalimentario con una nueva reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, que permitirá realizar una transformación estructural del sector primario y agroalimentario. Agricultores y ganaderos de la región percibieron esta semana 9,8 millones de euros, correspondientes a las ayudas aprobadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Estos ingresos llegan tres meses antes de lo previsto, en un esfuerzo de gestión para apoyar de manera decidida a un sector fundamental en la región. Desde la Consejería de Agricultura subrayan que es fundamental el apoyo de la PAC a las pequeñas y medianas explotaciones, para que el sector agroalimentario continúe siendo uno de los motores de desarrollo económico de la región. El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presenta esta semana una batería de medidas para ayudar al sector vitivinícola. Los vinos de Indicación Geográfica Protegida y con denominación de origen, ya han presentado 30 solicitudes. Hoy, en Abriendo Campos, veréis cómo esta nestarina no vale para el mercado. Causa de la piedra y las lluvias de primavera. Castilla-La Mancha rechaza que se siga trasvasando agua para regadío y trabaja con el Gobierno Nacional para que se derrogue el memorándum del Tajo. El presidente autonómico ha reconocido la voluntad del Gobierno Central para abordar un nuevo modelo de gestión del agua y ha reiterado la intención firme de su Ejecutivo para acabar con el memorándum del Tajo. No me he encontrado ningún Gobierno, ni del PP ni del PSOE, en todo lo que llevamos de democracia, que tenga la determinación que tiene hoy el Ministerio para al menos intentar cambiar las cosas, sabiendo como sabemos que no es fácil. Y van a cambiar, tanto el trasvase como las reglas de gestión, como el concepto de medio plazo. Y además sería bueno que la sociedad y la política responda a la demanda de cambio del trasvase y de la gestión del agua en España sin necesidad de que el clima, el sol y las temperaturas lo hagan inevitable. ¿Para qué esperar realmente a que deje de haber agua, a que sea imposible y absurdo estar hablando de transferencias de agua cuando no existen, cuando en realidad podemos abordar un nuevo modelo de gestión que me comprometo a discutir con los planes hidrológicos que, como saben, en sus alegaciones se han prorrogado y que nos va a dar unos meses más para seguir discutiendo? Vamos a acabar con el memorándum del Tajo. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha resaltado que el incremento de los caudales debe quedar bien reflejado en los planes hidrológicos de Cuenca, que estarán listos para el año 2021 y serán esenciales para la toma de decisiones. No es momento de trasvasar agua para regadío, el agua es el caudal de vida de Castilla-La Mancha, sin agua no hay futuro para nuestra tierra, el agua es sinónimo de desarrollo económico y mantener un trasvase para regadíos es completamente incompatible, completamente incompatible con la lucha contra el cambio climático, con el desarrollo sostenible y, por decirlo muy claramente, con la normativa vigente en materia de agua y medio ambiente. Por eso desde el gobierno de Castilla-La Mancha vamos a seguir trabajando por la derogación del memorándum de la señora Cospedal, que estamos seguros se va a producir el año que viene con los nuevos planes hidrológicos de Cuenca, que van a aumentar los caudales ecológicos en todos los ríos y particularmente en el Tajo. El informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX, ha propuesto que se rebaje la cantidad de agua trasvasable de la cabecera del Tajo, de 38 hectómetros cúbicos a 27, cuando los pantanos de zona estén en nivel 2 de alarma. El consejero ha señalado que es un pequeño paso, pero importante. En vez de los 38 hectómetros cúbicos que se trasvasan ahora, el CEDEX propone que se trasvasen 27 hectómetros cúbicos. Es un pequeño paso, pero importante. Y yo le quiero agradecer al gobierno de España, a la vicepresidenta cuarta del gobierno de España, que haya sido capaz de dar ese paso, que puede parecer pequeño, pero que recupera el planteamiento técnico en una cuestión que en su momento se politizó, precisamente cuando gobernaba el Partido Popular. El Gobierno Nacional reforzará el sector agroalimentario con una nueva reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha afirmado que esta reforma permitirá realizar una transformación estructural del sector primario y agroalimentario, reforzando la seguridad jurídica, la planificación empresarial y la capacidad de competencia. Hoy damos cuenta de la segunda fase en la modificación de la ley, que es una continuación del compromiso de este gobierno, no solo por mejorar la cadena alimentaria, sino por responder a la preocupación de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Esta nueva ley, en la medida en que está basada en una directiva europea, la directiva 2019-633 de visita de abril, cuyo texto se transpone con este proyecto de ley, supone el hecho de que cualquier transacción en el ámbito de la cadena alimentaria, uno de cuyos elementos sea español o tenga lugar en España, automáticamente quedará con una cobertura no solo española, sino también comunitaria. Ampliamos el número de las prácticas comerciales consideradas desleales, en base a la directiva comunitaria que acabo de mencionar, en un doble sentido. La denominada lista negra, es decir, prácticas que están en todo caso prohibidas, y la denominada lista gris, es decir, aquellas que pueden ser toleradas en la medida en que hayan sido objeto y contenido en el reflejo contractual correspondiente. Por ejemplo, en las prácticas de la lista negra, es decir, las definitivamente prohibidas, está la cancelación de un contrato de productos perecederos en plazo inferior a 30 días, lo cual convierte en imposible para el productor el buscar un nuevo mercado, un nuevo comprador a este respecto. La Agencia de Información y Control Alimentario es considerada por este proyecto de ley como la autoridad nacional de referencia a los efectos del conjunto de la Unión Europea. Como ustedes saben, la ICA es una agencia vinculada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hace una labor tremendamente interesante desde el punto de vista del seguimiento, justamente de todo lo que se refiere a la cadena alimentaria, a la formación de precios, pero también tiene una capacidad de investigación y una capacidad sancionadora en relación con todos los elementos que puedan suponer infracciones relativas a la ley y a la legislación en materia de cadena alimentaria. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado durante la semana más de 9,8 millones de euros destinados a ayudas a agricultores y ganaderos de la región. De esta importante cifra para el sector agrario cabe destacar los más de 7,2 millones de euros a cerca de 1.400 ganaderos de ovino y caprino, correspondiente a la campaña 2019 de las ayudas de fomento de pastoreo de las convocatorias 2015, 2017 y 2018. El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha subrayado la relevancia de esta última ayuda, de la cual se benefician un total de 2.000 ganaderos y de la que se han abonado en el primer semestre 9,6 millones de euros, adelantando estos ingresos tres meses en un esfuerzo de gestión y apoyando de manera decidida a un sector fundamental que está presente en el territorio y que crea empleo y fija población en el medio rural. Esta es sólo una de las ayudas que se han ejecutado durante el primer año de la nueva legislatura por parte de la consejería, ya que, ha resaltado Arroyo, han sido más de 954 millones de euros, la mayor inyección económica para el sector en un año que ha sido complicado por la crisis sanitaria. Francisco Martínez Arroyo, titular de Agricultura en la región, ha afirmado que para que el sector siga siendo un motor de desarrollo económico es fundamental contar con una política de área común, que sea fuerte, que piense en las explotaciones pequeñas y medianas, así como en los profesionales y en la que no se deje a nadie fuera. Que haya convergencia de las ayudas, que haya techo por explotación y podamos redistribuir esos recursos entre nuestros jóvenes y entre aquellos agricultores que viven en nuestros pueblos y que no haya ni un solo agricultor que se quede fuera, sobre todo las pequeñas explotaciones. Esa es la PAC que queremos. El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Beijing, Julián Martínez Lizán, solicita que en las negociaciones de la PAC en Europa no pidamos quedarnos como estamos, sino que demandemos mejoras. Bueno, que yo creo que no es un acierto el decir que nos quedemos como estamos, deberíamos de ir a mayores, a poner de verdad en valor a un sector que yo creo que ha puesto de manifiesto en este periodo de pandemia la necesidad vital de que siga funcionando, de que siga funcionando produciendo alimentos para la sociedad, para la ciudadanía, pero además con una sanidad y calidad como yo creo que se demanda en la sociedad y que necesitan los ciudadanos al respecto. Por lo tanto, ahora estamos dentro de un periodo de la PAC, el trabajo es importantísimo, también tenemos que ser conscientes de las dificultades que se ponen encima de la mesa con esta situación del COVID, de pandemia que hemos vivido y que hacen, bueno, pues cambiar contundentemente toda la dinámica de funcionamiento y de operatividad que tiene cualquier administración. En este caso, la europea, pues también se va a ver inmersa, como hemos visto, en un hándicap importante a la hora de diseñar qué futuro queremos. Destaca la labor para desarrollar las estrategias que busquen el valor añadido de los productos agrícolas y los nuevos canales de comercialización. El consejero de Agricultura ha manifestado su firme compromiso de luchar por una PAC importante, están teniendo encuentros, están teniendo trabajos para afrontar este nuevo periodo y, lógicamente, también se están diseñando nuevas estrategias de desarrollo agrario, de intentar comercializaciones buscando ese mayor valor añadido. Yo, a riesgo de no ser correcto, políticamente correcto, yo creo que nuestro problema no deberíamos pensar que está en las subvenciones que se perciben, en este caso de la Unión Europea, como están concebidas, como un concepto por pérdida de renta. Yo creo que nuestra apuesta importante, y aquí la Consejería, el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha está trabajando en esa línea, es la de buscar otras líneas que, de verdad, hagan una valoración importante del sector agrario. Y, en ese sentido, hay que establecer esos nuevos canales de comercialización, que es donde está el valor añadido de los productos que vendemos. Podemos fabricar, como alimentos, me refiero, las mejores materias primas del mundo. Pero si luego no somos capaces de venderlas con ese valor añadido que tiene hacia el consumidor final, pues mal trabajo estamos haciendo. Analiza la reivindicación histórica de que la PAC debería ser para quien trabaja la tierra. Nadie de los que pertenecemos al mundo agrario nos alegra que haya una revisión de la PAC, porque la experiencia nos ha dicho que en todas las revisiones que se han producido, siempre hemos tenido algún tipo de condicionante negativo con respecto al periodo inminentemente anterior. O sea, es decir, nunca hemos mejorado. Pero sí que es verdad que también consideramos que, bueno, pues que economía suficiente para atender al sector también hay para ayudarle con subvenciones y que ese debe de ir destinado al sector que de verdad trabaja la tierra. Y aquí, bueno, pues se pueden poner condicionantes, no porque sea una pequeña explotación sí que tiene que tener derecho a ayuda en contra de una gran explotación que no lo tenga. Aquí hay una definición importante que era la de las tres T, tamaño, territorio y trabajo. O sea, es decir, que se pueden vincular ciertas situaciones que determinen qué nivel de subvencionalidad puede tener cada explotación y que en función del tamaño, por número de hectáreas que tengan, del territorio, de ubicación, obviamente a un entorno rural deprimido, pues se debería ayudar más que a una zona productiva que tiene muchos terrenos llanos, muy productivos, de mayor capacidad de producción y sobre todo en función también del trabajo que genere cada explotación, pues que tuviera esos componentes que determinaran perfectamente. Si además ponemos en valor la figura del agricultor autónomo, del profesional de la agricultura, pues lógicamente estaremos haciendo el verdadero favor que se merece esa actividad para desarrollarla en criterio de condiciones de igualdad, pero respecto a los que son profesionales. En esta pandemia se ha demostrado que la agricultura y la ganadería son sectores esenciales y deberían protegerse más por las instituciones. Este sector no es privilegiado, sí que es esencial y sí que necesita de los mayores compromisos de todas las administraciones para ayudarlo, para que de una vez, con poquitas medidas que se pueden aplicar, pues ponga en valor la actividad que genere, pagarle precios justos, que es la reivindicación que vienen haciendo las organizaciones constantemente por sus productos y que lógicamente servirán como al dabonazo de dispersión, de aumento de la economía o socioeconomía de la zona para que haya mayor vitalidad de funcionamiento y de comercio en todo el entorno en el que se desarrollan. Según el concejal de Agricultura, Martín Elizán, es un paso trabajar por una ley para que el productor pueda comercializar sus propios productos. Ya se ha lanzado también la posibilidad que habrá en un futuro de trabajar en una ley para que el productor pueda vender directamente al consumidor. Esto no va a ser la solución, pero sí que es un paso más de cada a buscar esa rentabilidad de los productos agrarios. No habría nada más dignificante para el agricultor que le pagasen el precio de sus productos por lo que cuesta producirlos como mínimo. Y habrá que regular, tal vez, las condicionantes de producción, pero es algo que tenemos que poner encima de la mesa. Es algún trabajo que tienen que hacer conjuntos agricultores, cooperativas y administraciones, regionales y nacionales, incluso europeas. Pero también tiene que haber un entendimiento claro y contundente de que nosotros estamos facilitándole la vida a los ciudadanos. Nosotros, permítanme la expresión, como agricultor que también me considero y que soy. Y que, lógicamente, ese condicionante tiene un matiz. Como he dicho muchas veces, es de las primeras profesiones de la vida, pero sin lugar a dudas será la última que exista en el mundo por esa necesidad pura y dura que tenemos de comer. Martínez Arroyo dio cuenta esta semana de las medidas adoptadas junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para ayudar al sector del vino. En almacenamiento privado se han recibido en Castilla-La Mancha un total de 30 solicitudes, que corresponden a vinos de indicación geográfica protegida y el resto con denominación de origen. En cuanto a la vendimia verde, se han recibido 382 solicitudes para más de 2.700 hectáreas. En primer lugar, la línea de almacenamiento privado ha recibido 31 solicitudes de bodegas de la región por un total de 737.000 hectólitros de vino, de ellos 143.000 hectólitros de indicación geográfica protegida, que fue una demanda de Castilla-La Mancha, incluida en el Real Decreto. La segunda línea, la destilación de crisis, ha supuesto un total de 2,9 millones de hectólitros solicitados en la región, de los cuales 2,2 millones de hectólitros son de bodegas de Castilla-La Mancha y el resto, hasta cerca de 800.000 hectólitros, de bodegas de fuera de Castilla-La Mancha. Les recuerdo que la mayor parte de la destilación se hace en nuestra región de vino de nuestra comunidad autónoma y de vino del resto de comunidades autónomas, porque la mayor parte de las destilerías se ubican en Castilla-La Mancha. Y, finalmente, la tercera medida, la vendimia en verde. Hemos recibido 382 solicitudes, un total de 2.703 hectáreas, en las cuales se va a realizar vendimia en verde en el 100% de la superficie de las parcelas solicitadas, con una previsión de subvención de 4,5 millones de euros, solamente la vendimia en verde. Lógicamente, estamos en un momento en el que hay que esperar a ver el conjunto de solicitudes en nuestro país, comprobar realmente si las solicitudes cumplen con los requisitos de cada una de las tres líneas, pero como primera reflexión decir que el sector de Castilla-La Mancha ha sabido aprovechar muy bien la propuesta que se le ha hecho a nivel nacional de utilizar una parte de los recursos, el programa de apoyo del sector del vino, para paliar la situación de dificultad que el conjunto del sector, y en esto quiero ser muy claro, está sufriendo en este momento en nuestro país. Esta noche en Abriendo Campos vamos a ver la recolecta del melocotón de la variedad romea en el término de minocio. Hoy visita el plató de Abriendo Campos Eloy San Gerardo, trabajador de GEACAN y coordinador de prevención logística y medios en la zona de YIN, a quien recientemente el gobierno de Castilla-La Mancha reconoció por su labor durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Muy buenas y muchas gracias por su presencia, Eloy. Gracias, un placer estar aquí. En principio quería que nos contara un poco cómo conoció la noticia y cómo se sintió cuando supo que el consejero de Desarrollo Sostenible iba a reconocerle por su labor durante estos meses tan duros de pandemia. Bueno, pues el conocimiento de la noticia me lo trasladó la delegada, Janos Valero, delegada de Desarrollo Sostenible, me llamó para comunicármelo y a través también de la empresa mi delegado provincial, Manuel Barcárcel, me lo trasladó. De que con motivo del Día de Medio Ambiente iban a hacer un reconocimiento a varias empresas que habíamos participado y personal en la emergencia sanitaria y que bueno, pues que a nivel provincial habían pensado en que fuera yo un poco la cara visible de todos los compañeros, cosa que a mí me sorprendió y que para mí ha sido un honor y un placer el poder representar a todas las compañeras y compañeros de la empresa. Y durante estos meses de estado de alarma, ¿cuáles son las labores concretas que habéis desempeñado? Bueno, pues a nosotros se nos comunica que en el estado de alarma van a contar con nosotros para realizar diferentes tipos de misiones y de actividades en función de las necesidades de los ciudadanos. Entonces, se pone en marcha un plan para que a nivel regional, en función de las necesidades y demandas que hubieran a nivel regional, íbamos a ir realizando. Bueno, ha sido un plan que se ha ejecutado en todas las provincias, ciudades, pueblos, aldeas y bueno, pues el trabajo fundamentalmente ha sido según las necesidades. Hemos realizado misiones de exteriores en zonas públicas, por ejemplo, farmacias, centros de salud, todo tipo de necesidades y demandas y peticiones que hacían los ayuntamientos y luego también hemos realizado misiones en interior, como por ejemplo, pues desinfección de residencias de mayores, centros de discapacitados, tanto físicos como psíquicos, centros de salud, ambulatorios, pero aparte también hemos estado realizando transporte de material sanitario a hospitales, a residencias, centros de salud y luego también en todas las provincias se han habilitado unos vehículos especiales dotados de mamparas para a los sitios más recónditos, más inaccesibles, pues trasladar personal sanitario y si lo requería incluso pacientes, pues algún centro de salud o algún hospital donde fuera necesario. Todo esto a nivel regional. De acuerdo. Y desarrollar todas estas tareas nuevas, novedosas, porque el COVID nos ha pillado a todos de sorpresa, ¿ha supuesto un reciclaje o ya tenían formación para ello? Y también, ¿qué dificultades os habéis encontrado al estar en primera línea frente al virus? Bueno, la verdad es que nosotros en GEACAN, en el plan Infocan de incendios forestales, llevamos ya muchos años trabajando en emergencias, principalmente en el tema de prevención y extinción de incendios forestales. Entonces, pues, tanto eso como otro tipo de emergencias como puede ser, no sé, búsqueda de personas desaparecidas, nevadas, inundaciones, esa formación, esa experiencia, todos los medios de los que disponemos nos ha servido muchísimo para poder intentar afrontar este estado de emergencia. Luego, como tú comentas, claro que hemos tenido que, no sé, formarnos en ciertos aspectos porque esto del COVID era muy desconocido para todos y aunque sí que es verdad que nuestra formación y nuestra experiencia nos ha servido de mucho, en ciertos aspectos hemos tenido que ir descubriendo y evolucionando conforme iba avanzando el estado de emergencia. Entonces, pues, una vez formados, casi prácticamente teníamos toda la equipación, todos los medios, lo único, pues a lo mejor había que completar a nuestros equipos algún tipo de elemento como por ejemplo el guante de nitril o látex, algún tipo de producto desinfectante específico para tal, pero luego el resto de los equipos y medios disponíamos de ellos porque claro, al estar, ya te digo, en servicios de emergencias más o menos nuestra equipación suele ser bastante completa. De acuerdo. Y luego, junto a ti, ¿cuántos compañeros más han trabajado en esta zona? y también un poco, aparte de en el área de GIN, ¿habéis trabajado en otras zonas? Sí, sí, vamos a ver, este dispositivo se activó a nivel regional y como te digo, fue evolucionando según iba avanzando el estado de emergencia, según las peticiones y las necesidades que tenían los ciudadanos. Nosotros empezamos allá a vísperas de mediados de marzo, que era cuando ya se nos empieza a movilizar y empezamos a prepararnos, empezamos a realizar trabajos de exteriores con unos vehículos todoterrenos equipados con unas bombas, con unas extintores, etcétera, y lo que decíamos eran misiones de desinfección de exterior. Esos son los primeros días. Conforme iba evolucionando el estado de alarma en las necesidades, porque esto, bueno, todos sabemos cómo fue, que ha ido a más, pues cada vez había más peticiones, más necesidades, hacía falta más ayuda, pues también fuimos aumentando el personal y los equipos. Empezamos también a realizar misiones en interior, lo que te he comentado antes, también transporte de material sanitario a donde hacía falta, tanto hospitales, centros de salud donde hacía falta, y el traslado de personal sanitario de pacientes. Entonces, darte una cifra, como eso ha ido evolucionando, pues a lo mejor aquí en la provincia pues tenías del orden de cinco o seis patrullas de exteriores todos los días que según peticiones hacían unas rutas, unos recorridos por municipios, por aldeas, por incluso cortijos, por todo tipo de sitios comunes donde era necesario. Luego, por otro lado, habían equipos de interior en el que pues un equipo de a lo mejor lo integraban una unidad tipo retén de unos seis o ocho componentes, una autobomba con dos componentes y un equipo de mando formado por técnico y coordinador que eran los que un poco enlazábamos las misiones y todo eso. Y luego, aparte, pues lo que te he comentado, también estaba el tema del traslado de material sanitario que eso era el día a día según necesidades y si luego estaba también el traslado de personal sanitario y de pacientes si era necesario. Según dicen, no puedo manejar todas las cifras, pero según dicen se han hecho muchos kilómetros y miles de misiones al final de todos estos días que es al final por lo que nos quedamos. Claro, le iba a preguntar con todo este despliegue de medios y de personal ¿es muy importante la coordinación entre todos los operarios y continuáis todavía realizando labores para frenar el COVID o ya las habéis zanjado? A día de hoy continuamos trabajando frente al estado sanitario, o sea, frente al COVID. Aún hay equipos en toda la región tanto a nivel provincial albacete como en toda la región. Con respecto al tema de la coordinación, bueno, pues es que había un trabajo de muchísima gente tener en cuenta de que los ayuntamientos los centros de mayores las residencias todos en plena crisis estaban aparte de la carga de trabajo tan tremenda que tienen en su día a día por atender a personas mayores a personas con discapacidad si le sumamos este estado en el que nos hemos encontrado de personas que han estado enfermas que han estado con el virus que han dado con síntoma positivo pues eso ha hecho que de por sí haya habido situaciones en las que hayan estado desbordadas entonces esas peticiones a nosotros nos llegaban nos llegaban y claro alguien tenía que coordinarlas alguien tenía que organizarlas luego también otra cosa que no se ha visto y es que durante el estado del arma casi todo ha estado cerrado entonces había ocasiones de que tenías que buscar material o elementos que te hacían falta para poder seguir trabajando entonces detrás de nosotros también ha habido muchísima gente que ha estado ahí organizando coordinando buscando material incluso imagínate una cosa tan sencilla como que se te estropee un coche o que haya que gobernar una batería de un coche pues tenías que llamar a tus distribuidores o sea pedir favores o también contar con la buena voluntad de la gente de que te ayudaban o sea que esto es que ha sido muy especial y a toda esa carga de trabajo inmensa hay que sumarle también las labores de prevención y extinción de incendios ¿cómo ha sido compatibilizar COVID y prevención y extinción de incendios? bueno pues la verdad es que han habido situaciones en las que hemos tenido que simultanear tanto tanto el COVID-19 como los trabajos preventivos como los trabajos de extinción de incendios ahora estamos en temporada de riesgo alto entonces pues simplemente organizando partiéndonos lo mejor posible e intentando llegar a todos lados se ha presentado la necesidad y ahí estamos para lo que necesiten ahora hoy empezamos la temporada de mar riego de incendios ¿cómo vais a abordar el plan Infocan? ¿qué actuaciones tenéis previstas para llevar a cabo? pues nada dentro de lo que es el plan Infocan nosotros tenemos nuestro plan nuestro plan y nuestra normativa de nuestras pautas de trabajo y eso va a seguir igual lo que pasa es que ahora nosotros lo que tenemos que añadirle es el tema del COVID entonces siguiendo todas las instrucciones que tanto el Ministerio de Sanidad como nuestro departamento de PRL etcétera nos van trasladando pues es lo que vamos siguiendo el guardar las distancias de seguridad el utilizar mascarilla el desinfectar los centros o los habitáculos antes de y después de todo seguir un protocolo con ciertos productos para ciertas ciertas cosas con tal porcentaje para que sea más eficaz seguir los protocolos que conforme nos vayan trasladando pues así tenemos que ir ejecutando pero por lo demás el fuego no sale de virus ni sale de nada ni de barrera ni de día ni de noche o sea que eso hay que seguir y concretamente en situaciones como las vividas esta semana que desde el martes hasta hoy jueves hemos estado en alerta naranja por altas temperaturas además de por vientos ¿qué medidas o qué protocolos aplicáis y con qué medios contamos estos días más difíciles? Bueno pues nosotros lo que lo que hacemos a nivel de extinción los días que hay riesgo de alerta es intentar cierto tipo de actividades como puede ser algún tipo de mantenimiento de infraestructuras o la preparación o actividad física que hacemos intentamos bajarla a un grado o permanecer en base para que en el caso de que se produzca algún tipo de conato o algún tipo de aviso pues la capacidad de respuesta sea mayor no es lo mismo una persona que haya estado todo el día realizando algún tipo de actividad que por otro lado haya estado en plan más tranquilo el estado el estado de cuando cuando hay un riesgo que el riesgo de incendio es mayor lo que se hace es bajar un poco más lo que es la actividad de acuerdo y ya de cara a lo que es el verano con el exceso de lluvias que ha habido y como consecuencia exceso de vegetación ¿cómo se prevé este verano? yo es que me hace gracia porque llevo veintitantos años trabajando en esto y nosotros decíamos siempre vamos a ver el año que no llovía está todo seco madre mía va a ser un año malísimo el año que llueve bueno está todo verde sí pero es que todo lo que está verde luego se seca y hay más cantidad de combustible no lo sabemos los incendios se producen pues muchas veces todos sabemos que salvo por causa algún porcentaje muy bajo o por causas naturales son por causas humanas no sabemos cómo va a venir la cosa ojalá que venga bien que no salga nada o que lo poco que salga lo podamos coger a tiempo pero no te puedo vaticinar si año de lluvias va a ser año de pocos incendios o como muchas veces también hemos dicho pues oye cada X años viene el malo no lo sabemos es cada vez hay más gente en la montaña en el campo cada vez hay más descuidos hay más negligencias nosotros intentamos estar pendientes y encima hay veces que llegas a tiempo y tienes suerte y otras veces pues te cuesta más trabajo pero ahí estamos para lo que haga falta ¿cuáles son las principales negligencias que la gente realizamos en campos en montes? normalmente suelen ser descuidos despistes exceso de confianza yo llevo muchos años haciendo esto y sé lo que me hago vamos a ver si tú tienes unas instrucciones y por ejemplo la restricción es prohibido quemar hasta el 31 de mayo una vez llega el 1 de junio lo puedes quemar pues será por algo no es por capricho además es que cuando cuando se produce un incendio la gente no es consciente de lo que puede llegar a ocurrir o sea es que es es increíble la mayoría de los casos afortunadamente se quedan en nada se cogen a tiempo pero cuando no pues además todos tenemos la memoria fresca de lo que ocurrió aquí en Egin en 2012 en el incendio de los Donceles y a posterior y lietor y este etcétera es bueno es tremendo lo que puede ocurrir entonces la gente tiene que concienciarse y si si hay una restricción es por algún motivo no es por capricho tenemos el resto del año para hacerlo me dice que en todos estos años de experiencia si no estoy mal informada lleva trabajando en prevención y extinción de incendio desde 1999 si 98 99 ya 20 y tantos años y que le llevó a decantarse por esta profesión bueno pues a mi siempre me ha gustado el tema de medio ambiente luego pues mis estudios los centré en eso y la verdad es que tuve la oportunidad de 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 meterme en este ambiente y bueno pues he ido poco a poco año tras año trabajando en esto y y tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta entonces ahí empezamos y como ha cambiado en 20 años el trabajo la organización los medios porque supongo que habrá mucha diferencia de cuando empezó ahora pues la verdad vamos a ver lo que es la esencia del trabajo no cambia nosotros tenemos muchos compañeros que trabajan en en Infocam que trabajan en en prevención y extinción de incendios forestales y hay muchísima gente que viven en pueblos aldeas que gente como decimos de campo que sabe conoce sus parajes sabe trabajar y eso es la base fundamental conocer los parajes el saber trabajar y todo eso pero luego aparte pues toda todo nuestro personal con el paso del tiempo aparte de la experiencia van recibiendo formación van recibiendo todo tipo de de cursos para ir evolucionando con los tiempos porque evidentemente pues la cosa ha cambiado mucho los protocolos las medidas de seguridad las maquinarias las técnicas de extinción las técnicas de trabajo es como por ejemplo un móvil tú acuérdate los primeros teléfonos móviles que salían que eran como ladrillos y ahora con una cosica así pues con esto pasa igual las tecnologías cambian ahora tienes mucha ayuda en comunicaciones en temas tecnológicos pero lo que es la fuerza y el golpe de hacha o de motosierra hay que seguir entonces hay que compatibilizar y hay que compaginar todo pero evolución ha habido mucha para bien y bueno y esperemos que siga sigamos evolucionando de acuerdo Eloy y ya para para finalizar sería pues que nos des unos breves consejos y precauciones que la ciudadanía deberíamos de adoptar de cara a estos meses estivales bueno por un lado yo me gustaría decirle a la gente que no baje la guardia con el tema del COVID-19 nosotros hemos visto muchas cosas que la verdad parece ser que hay gente que o no lo entiende o no lo recuerda y ha habido muchísima gente que lo ha pasado mal muchas víctimas y mucha gente yo le diría a la gente que no baje la guardia o sea una cosa es haber salido del estado de confinamiento y tener tener precaución pero no nos olvidemos de que de que no ha desaparecido entonces cuidadín y y no bajar la guardia por otro lado en el tema de prevención y extinción de incendios pues lo que le digo a todo el mundo y lo que digo siempre que que cuidado que el monte es de todos que todos tenemos derecho a salir y a disfrutar pero que tenemos que intentar cuidarlo para que el día de mañana nuestros hijos puedan disfrutarlo también y eso todos sabemos que tenemos y que no tenemos que hacer que no pegar fuego no tener no ser negligente las colillas etcétera etcétera pues muchas gracias por su presencia y sobre todo muchas gracias por las labores que ha llevado a cabo contra el COVID y también por las labores en la prevención y la extinción de incendios ha sido un placer el hoy gracias a vosotros ahora hacemos una breve pausa y volveremos con las nefastas consecuencias que la meteorología ha tenido en la campaña de la NETARINA la Universidad de la NETARINA Gracias.